El song, el song El song, el song 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 Ven, 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 vete al revés Deja las cosas malas, vete al revés Olvida las cosas malas Deja de llevar por el vino y el tambor A la vez, el son A mi lo que me gusta que me cocine Arroz con bacalao y habichuelita A quien le guste el vacilón que venga Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga, que venga A ritmo del cuero El son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!